Subtitulado por Jnkoil ¡Cuidado! ¡Trem adorable! Hay que... hay que... hay que... Hay quecile! ¡ Wait! ¡Si tu monster es mis goyentes! Cuando te soñen Ah, también le ha quitado el piso, le ha dado un golpe ¡Uy! ¡Abrigaos, que refresca! ¡Al infierno! Se ha machado ahora y ahora, que es lo que tú vas a decir con la especial ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Venga! No, ya me va a morir ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítete, quítete! Se va a quitar el piso Bueno, me lo dejo a esta luego ¡Aaah, los toros! Hay que llenar... Si lleno... Si lleno el especial, se jodieron ¡Ya está, le voy a comer! Y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!